¡Cómo están! ¡Muy buen día, chicas y chicos de primer grado! ¿Vieron qué día es hoy? ¡Hoy es viernes! ¡Hoy es viernes! ¡Viva, viva, viva! ¡Mañana no hay clases! ¡Me quedo... ¡Me quedo panza arriba! ¡Qué lindo! Bueno, hoy, como último día de la semana, vamos a terminar el trabajo que hemos hecho sobre el cuerpo humano. ¿Qué es lo que aprendimos? A ver, yo voy a nombrar solamente algunas de las partes del cuerpo que hemos trabajado. Como por ejemplo, la parte superior, que es la parte de arriba. ¿Cuál es la parte de arriba del cuerpo? ¡La cabeza! Luego sigue el tronco, que es la parte del cuello hasta las piernas. Y también tenemos las extremidades superiores, que son los brazos, y las piernas, que son las extremidades inferiores. También conocimos algunas de las partes, como por ejemplo, los pies, las manos, los hombros... Y otras más, ¿no es cierto? Bueno, la semana que viene vamos a seguir trabajando sobre este tema. Les deseo muchos, muchos éxitos. Y, ¿saben qué? ¡Los quiero felicitar! Porque han hecho un gran trabajo esta semana. Bien, espero que terminen este trabajito. Me lo envían a la plataforma. Y la semana que viene continuaremos trabajando. Este fin de semana, a descansar. Les mando mucho, mucho cariño, chicos y chicas. Los quiero mucho. ¡Bye!